Recién subí video, ya bote a Nico del Caño... Lo único que me falta es ver cómo van las cosas en el país y ya está. Puedo dormir bien tranquilo. ¿NANI? ¡La concha de tu madre, Loi! ¡Legero, patria y gato! ¡Quédate abajo! ¡Va a quemar todo de ti siempre, loco! ¡Ay, la concha de mi madre! ¿Qué mierda hago ahora? ¡Mi plata no me da ni para comprarme un alfajor fulbito ahora! ¡Che, Amilcar! ¡Vos otra vez qué mierda coroza ahora! ¿No ves que estoy... ¡Estoy rezando por mi país de mierda! Podés hacer ese preguntas y respuestas ahora que todo se fue carajo y seguir robando. ¡Ah! ¡Tenés razón! ¡Hola! ¿Te acordás de esa hermosa sección que hago cuando necesito plata? Guiño, guiño... Bueno, ahora necesito para comprar el paquete de yerba que se me fue a 100 mangos. Y ya cortando con las pelotudeces, esto es... ¡El Cero Responde! Esa hermosa sección donde utilizo sus preguntas para lucrar. ¡Arrancamos! Primer pregunta. ¿Esperas llegar a los 100k? Es una pregunta un poco rara porque no soy ningún adivino yo. Y tampoco soy muy rentable para la comunidad de YouTube Argentina porque los más virales son... ¡Ay! ¿Cómo lo digo sin barrear a nadie? Dejémoslo en que mi forma de ser no encaja con los más conocidos de YouTube Argentina y listo. Pero te puedo dejar una anécdota que hice en pedo. Si llego a los 100.000 suscriptores antes de 2020, me tengo que rapar la cabeza en directo con una remera de boca. Así que, nada, piénsenlo. Segunda pregunta. ¿Podés decir la palabra con N? Ay, muchachos, nunca entendí que problema hay con decir ni... Che, gente, acaban de anunciar que me van a llevar al penal de devoto por decir eso. Así que, bueno, me voy a encontrar a la mitad de YouTubers argentinos acosados de pedofilia. Que técnicamente es la mitad de esta comunidad de mierda. Y por ahí hacemos juntada. ¿Qué? Para, ahí les digo. Acá los pibes me dicen que hay descuentos y son... ¡Paren, pajeros! ¡Eso es ilegal! Tercer pregunta. Considerando el tiempo que lleva la descripción del canal. Facundo, ¿cerró la cola? Facu... ¿Cerraste la cola? No. Como se puede observar, no cerró la cola, pero todavía sigue puteando brazucas en el counter. Cuarta pregunta. ¿Te copas hacer un canal secundario donde hagas streaming o gameplays? Queridos suscriptores, creo que esto ya lo aclaré muchas veces. No puedo hacer directos porque vivo en un pueblo de mierda, de un país de mierda, donde no me da de internet para hacer streams decentes. Es como si mi internet fuera proveniente de un reactor de Chernobyl a punto de explotar y los cables que dan para mi casa estén mordidos por alpacas de las lejanas montañas de Villa La Crosse. Mierda acabo de decir, boludo. Con razón no se suscribe nadie. ¿Y crearme un canal secundario para qué? Este canal tiene mi nombre así que puedo subir lo que yo quiera. No me parece necesario hacer otro donde seguro no se suscriba nadie y al final lo termine dejando tirado, puteándome en cuatro idiomas a mí mismo o a ustedes por rompebolas. Así que prefiero ahorrarme esa molestia. Quinta pregunta. ¿Sos sexualmente activo? Voy a responder esto una sola vez porque veo muchos comentarios preguntando sobre mi intimidad y a ustedes les tendría que chupar un huevo lo que haga. Así que lo voy a dejar en que somos todos putos y acá tengo la prueba en que son o fueron alguna vez putos. Todos alguna vez sacaron el escudo de mierda jugando al counter y eso es de re puto. Che Amilcar, eso no tiene nada que ver con la pregunta. Y saltó a hablar el puto. Y vos sos el más puto de todos porque te vi jugando Half-Life en fácil. Y eso es lo más puto que vi en mi vida. No sé qué mierda acabo de decir, pero... Es posta, eh. Yo en el fondo sé que somos todos homosexuales. Sexta pregunta. De todos los juegos, ¿cuál fue el que te dejó más manija? Una pregunta demasiado interesante. Y sí, hay dos juegos que me dejaron re manija y a la vez con ganas de putear a todos los desarrolladores porque odio los cliffhangers. Explicación para los que no saben lo que significa cliffhanger. Cliffhanger es un truco de cine y ahora de juegos que hace que algún personaje principal esté en un momento muy tenso y que de la nada se corte todo. Los juegos que me hicieron esta pelotudez sería Mafia 2 que me dejó re manija para después saber que su tercer juego no tenía nada que ver con el anterior y me dieron ganas de visitar a los desarrolladores con las pistolitas de munición infinita de Cassie Cage. Y el segundo juego es uno que nos dejó manija a todos y hasta el día de hoy no se sabe qué carajo pasó. Half-Life 2 episodio 2 con ese final destructor de machos pechos peludos, pero con este no puedo rezongar de su tercera entrega porque literalmente ya pasaron 12 putos años y todavía lo estoy esperando. Paz interior. Pregunta número 7. ¿Qué juego te tiene viciado actualmente? Ahora mismo sería The Witcher 3 porque nunca lo pude jugar en su momento cuando salió en 2015 y cuando pude era en una calidad meh. Así que cuando me compré la placa de video nueva fue lo primero que descargué para sacar de todo el poder a mi PC Master Race. La verdad es que The Witcher 3 es un muy buen juego y sus DLC dan muchas horas más de contenido. Y por su culpa no estoy subiendo videos, así que es todo culpa de CD Projekt Red, chicos. No es que yo sea un vago de mierda, es culpa de CD Projekt. Pregunta número 8. ¿Qué piensas de la resurrección de Minecraft? Yo no lo veo como algo sorprendente que vuelva a Minecraft porque yo nunca lo dejé de jugar. Minecraft siempre lo jugaba para relajarme de vez en cuando. Sí, es posta. Jugar Minecraft en solitario me desestresa. Me gusta que vuelva pero lo que me da un poco de bronca son todos esos hipócritas que nos decían ¿Cómo van a ser un torneo de youtubers en Minecraft? Estamos en 2019, capo. Y ahora son los mismos pelotudos que aplauden a los que suben Minecraft por visitas. Así que tengo una opinión dividida en cuanto a su resurrección. Pregunta número 9. ¿A qué punto dijiste ya no tengo vuelta atrás con esto al ver que tanta gente se suscribió este mes? Es una pregunta media rara porque esa afirmación nunca la hice porque nunca pensé en dejar YouTube. Siempre quise crear contenido fallando muchas veces hasta que tuve un empujón y no lo iba a desaprovechar. Pero sí, hubo muchas piedras en el tema de seguir subiendo videos en el canal. Como cuando se me cayó el sponsor, algunos videos que me costó una bocha serio y tuvieron pocas reproducciones, problemas personales y alguna que otra cosa más. Pero siempre voy a hacer contenido por más que me banque en dos personas. Yo no me pienso ir de YouTube. Última pregunta. ¿Cuál es el video que más te costó hacer? ¿Y cuál fue el video que más te gustó hacer? Hay un video que destaca entre todos los videos. Hubo una época donde hacía los resúmenes a votación de mi grupo de Facebook. Entre los cuales estaba Warcraft 3. Digamos que me comí un raideo de la asociación de enfermitos por el Warcraft y tuve que hacer el resumen de un RTS. Que es lo más complicado de hacer. Y se complicó más el tema porque a mitad de la edición explotó la fuente de mi PC. Lo pude hacer pero estuve inactivo casi un mes por no saber cómo terminar el resumen. Y fue algo muy divertido. Y el video que más me gustó hacer, ya lo dije, fue el resumen de Devil May Cry 3. Pero ahora les voy a devolver una pregunta a ustedes. ¿Cuál fue el video que más les gustó del canal? O ¿Cuál fue el video con el que conocieron el canal? Obviamente voy a estar leyendo sus comentarios para saber sus opiniones y sus historias sobre este canal. Y así terminamos el Cebado Responde 6. Este fue el video de la semana, día o mes, no sé. Vos dale like, compartilo, suscribilo y tirame la goma. También me pueden seguir en Instagram y Twitter que ahí no me sigue nadie. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!